El paso número 8 es instalar todas las dependencias necesarias. Es obligatorio que instalemos una serie de software y una serie de librerías que se necesitan obligatoriamente para que el proceso de compilación de Asterix y Daddy se lleve a cabo con éxito. Si estas librerías y estos softwares llamados dependencias no se encuentran previamente instalados en su servidor, el proceso de compilación de Asterix y de Daddy no va a poder ser llevado a cabo con éxito. No vamos a poder compilarlo. Entonces, este paso es prácticamente obligatorio. Ahora, ¿cuáles dependencias hay que instalar? Les voy a mostrar en un solo comando todas las dependencias que debemos de instalar. Vamos a ponerla aquí primero para que la vean más claramente. Fíjense que vamos a ejecutar el comando yun, luego el argumento install. Y vamos a instalar las siguientes dependencias. Kernel-devel GCC Make GCC-C++ Y lib XML2-devel Esas son todas las dependencias que debemos de instalar. Así que simplemente yo voy a hacer un copy-paste de este comando completo aquí. Y lo voy a colocar aquí en mi consola. Ejecuto Enter. Y el proceso de la instalación de dependencias comienza inmediatamente. Simplemente voy a decir que sí, yes, enter. Son 52 megas. Y comienza ya lo que sería el proceso de descarga de todas las dependencias del lugar. Son 52 megas. Un detalle que pueden ver aquí es que pueden ver que se van a instalar 13 paquetes y se le va a hacer upgrade a 9 paquetes. Y pueden ver aquí una serie de nombres, de aplicaciones y de librería que se van a instalar. Todo eso es parte del proceso de instalación de todas las dependencias del lugar para que astericidades compilen correctamente en nuestra distribución CentOS 6.2. Fíjense que van a ser 22 archivos que se van a descargar aquí. Gracias. 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 como ya pueden ver ya se han descargado las 22 dependencias aquí descarga 22 de 22 dependencias y estos son los nombres de cada una de las dependencias que se van a instalar ahora ahora comienza lo que sería el proceso de instalación de las nuevas dependencias o el proceso de las actualizaciones de las dependencias que estaban instaladas pero no estaban debidamente actualizadas este nuevo proceso como ven aquí tiene 31 pasos la anterior tenía 22 la segunda tenía 21 y 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 Gracias. Aquí el proceso de instalación y actualización de todas las dependencias ha terminado. Ahora vamos a continuar con lo que sería el paso número 9.